Suscribite al canal, ¿qué te haces? ¿Es interesante que no te suscribís? Hey amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Beomol Vlogs Y con esto damos comienzo a la breve reseña A mostrar un poco de la experiencia de lo que viví ayer en el teatro Rocks y Radio City Con la inigualable Noelia Custodio Bueno, ya son las 7 de la tarde Ya me duché, me perfumé Me preparé acá con mi remera De los caballeros del Zodíaco Bueno, llegó la hora, llegó la hora Bueno, me voy a ir a ver a Noelia Y un poco, nada más Un poco, que tengo que filmar No, no, quedate tranquila, bueno No vengas tarde Bueno, chao No, no, voy así, qué campero No, 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 ya tengo dos remeras abajo Le mando a Noelia saludos de parte tuya Noelia, la chica que miramos de flequillo que es re graciosa No, la que vemos en la tele Bueno, como ven mi hija es un personaje Aparte es terrible, es terrible Pero bueno, algún video haré con mi madre Ya la van a conocer Estoy nervioso, no estuve nervioso ni con Jason Isaac Melanie C Emma Banton Ace of Base Uy, les puedo contar un montón de historias Todas las historias que tengo para el canal No tienen idea de lo que se viene Pero con Noelia sí, Noelia sí Así que no sé si voy a poder acercarme Con Melanie C no tuve ningún problema Le hice una entrevista O sea, vamos a ver qué pasa Bueno gente, ya me encuentro acá en las callesitas de Mar del Plata Estoy a una cuadra y media del teatro Pero antes, como les dije, me voy a fijar si encuentro alguna gorrita Antes, primero lo primero Y sí, llegué, llegué, llegué al teatro Hoy, Noelia Custodio, stand-up Uy, qué loco, no puedo creer que lo voy a conocer a Noelia Qué flash Bueno, acá estamos Ya listos Todavía no conseguí gorra Así que voy a aprovechar Porque creo que es temprano Todavía no hay gente haciendo cola Así que acá estoy Noelia Custodio Hoy, stand-up Contento, feliz Después les cuento cómo me fue Bueno, ahora sí conseguí gorrito Alta facha Miren, negro como quería Estoy enfrente del teatro Roxy Bueno, falta esperar un poquito Lamentablemente Manolo ya cerró Porque dije, bueno, hago tiempo Me tomo un café Pero bueno Vamos a esperar un poquito más Vamos a esperar un poquito más No breakfast No Otra onda co Bueno, Noelia se estuvo presentando en Mar del Plata, en el Teatro Rocks y Radio City, a las 9 de la noche. El espectáculo empezó un poquito más tarde, pero bueno, mientras, con muy buena música, imágenes en la pantalla que la verdad que, nada, te hacen acordar a muchas de las anécdotas que cuenta Noelia en su canal. Que por supuesto la podés seguir, búscala en YouTube Noelia Custodio y empezá a seguirla al entrar, la verdad que la energía, la gente aplaudiendo a pleno el teatro, la verdad que lleno, felicitaciones Noelia. Donde un poco que Noelia, bueno, es argentina, es comediante, tiene su programa de radio El Destape, si no me equivoco va a los martes a la noche, junto a Charo López, que también otra genia, capa inigualable, que también están de gira con Charo haciendo Las Lindas También Leen. Ya hace como más de 11 años que está en los medios. Bueno, la obra la verdad que es excelente, es para ir y divertirse y obviamente hay que conocer un poco el humor, un poco bastante el humor de Noelia. Me llamó mucho la atención una pareja que se sentó al lado mío, ponerle como dos butacas después que yo, porque van a ver en las imágenes, llego al teatro y ven que no hay nadie. La gente todavía le teme al gordo, entonces no se le acerca al gordo, por cualquier motivo, capaz que piensan que el gordo no se tiene olor, porque hay gente que ve a un gordo y piensa como que se pasó a Noelia cuando se cagó en la granja, viste, se piensan capaz que tenés olor a mierda, no sé, ni se te acercan. Estás como en esa situación, la situación de Noe en la granja, pobrecita, a los 6 años, que aunque nadie se dio cuenta, ella ya sabía lo que pasaba. Bueno, no era mi caso, nadie se sentaba al lado, no importa. Yo sigo y le sigo porque yo sé que vos te vas a suscribir o cualquier cosa. Pero bueno, yo, para mí, mejor, que me gusta que tener espacio y más en un espectáculo, me sentía como que había alquilado directamente todas las butacas, eran para mí. Se empezó a sentar gente delante mío, entonces yo ya no estaba tan solo y vino una pareja, un señor de unos 60, calculo más o menos, y una chica. Y después tenía dos butacas libres y unas chicas y, bueno, más gente. Pero era como que me habían dejado un poquito solo. Igual yo agradecido, reagradecido. Estas personas estaban literalmente petrificadas y no paraban de hablar y discutir. Es más, me distraían a mí por momentos porque estaban hablando. Yo les iba a decir en un momento, por favor, pueden salir y terminar de hablar afuera. O sea, porque estaban como medio interrumpiendo. Y en un escucho que el hombre dice, bueno, capaz que es la edad que tenemos. Bueno, no sé. No, no era la onda de ellos, pero para nada. Porque Noelia estaba, dale que dale, y estaba con, no voy a espoilear nada del show. Pero, bueno, estaba contando algo que vio en TikTok muy, muy gracioso. Y, claro, para el que no le gusta el humor negro es muy fuerte. Algo que tenía que comentarles y contarles que sucedió mientras veía a Noelia desplegando todo el humor. Bueno, estaba esta pareja, estos dos personajes ahí. Y, bueno, terminaron levantándose y se fueron. Por supuesto que hay muchas referencias conocidas para los que seguimos a Noe. Y, por supuesto, que hay historias nuevas que nunca contó. Los silencios también son muy graciosos. La verdad que la pasé espectacular. Espectacular. El broche de oro fue conocerla a ella y verla, la verdad, que tan humilde, tan buena onda. Estaba yo súper nervioso, me temblaba la mano cuando hacíamos el video. Y uno de mis sueños sería poder hacer algo con Noe, algún video para YouTube. Y, bueno, eso será en algún momento. ¿Quién te dice? Capaz que en algún momento. Eh, ojo, eh. Ojo, ojo. Me gustaría mucho volver a ir a verte, Noelia. Te voy a estar yendo a ver en algún lugar del país donde estés. Me voy a aparecer. De la obra, justamente, es eso. Que creo que Noelia utiliza mucho el tema del lugar y la ciudad donde está. Y emplea. Utiliza, por ejemplo, acá en Mar del Plata, utilizó el tema que los marplatenses como que se la pasan comiendo rabas y cornalitos. Y los ojos de los cornalitos. Bueno, en cuanto a la producción de la obra, la verdad que es muy buena. Eso les contaba, que está la pantalla con imágenes. El sonido muy bueno, la iluminación buenísima. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Estás bien? Bueno, por supuesto que te voy a pasar las fechas donde va a estar Noelia presentándose para que puedas vivir la experiencia que viví yo. La verdad que la vas a pensar alucinante. El sábado 10 de junio se está presentando en Tandil a las 20 horas en el Salón Danés. El jueves 22 va a estar en La Pampa. El 12 va a Bariloche. Las ganas que tengo de volver a Bariloche. El sábado 24 y el domingo 25 agotó. Agotó. ¿Por qué no quedas así? Agota. ¿Me entendés? No se viene con chiquitas. Ella te agota a los teatros. Así que bueno, se meten en el Instagram de Noelia y ahí encuentran un link con todas las fechas y saquen la entrada para ir a verla que se van a cagar de risa. Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? O sea, qué buena onda, eh. Re flayado. Así que bueno, nada. Me voy contento para la review del canal. Y bueno, gente, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y no sea Gil, suscríbete al canal. Bye. Suscríbete al canal. ¿Qué te haces? ¿Es interesante que no te suscribís?